Hola que tal, bienvenido a un video más de Iritología Computarizada. En este video vamos a platicar sobre el pigmento a través del color en el cual la mezcla genética nos da pistas sobre genotipo y fenotipo. Bien, bienvenido a un video más de Iritología Computarizada. En esta ocasión vamos a platicar de nuestra coloración y para ello tenemos en pantalla nuestro software preferido. Y vamos a observar precisamente la presencia de estas dos coloraciones, la azul y el café en el iris, en algunas de estas capturas iridográficas. Hay que aclarar que estas capturas, en algunos casos, la presencia de azul y café no necesariamente refleja toxicidad. Acumulando esta información pigmentaria no la podemos asociar con ello. Simplemente estamos asociándola con una apariencia aterciopelado pigmentaria por la presencia de la melanina, recordemos la eumelanina y la feomelanina presentes en los tejidos. Vamos a observar, por ejemplo, en este caso la presencia de una coloración en la que la pigmentación más oscura está presente en un área muy específica. Para alguien que practica profesionalmente la oftalmología conocería esto como un nebo, en donde la melanina se estaciona específicamente en un punto de la pigmentación iridiana. Y se observan este tipo de coloraciones. Lo mismo sucede en algunos iris en los que genéticamente la mezcla. Se observan dos tipos de coloraciones, es decir, es muy clara las áreas pigmentadas y las no pigmentadas. En este caso las no pigmentadas corresponderían a las fibras con apariencia de color azul. Volvemos a insistir que no existe un pigmento azul en nuestros ojos, en nuestros iris. La pigmentación o la coloración azul hace referencia a la ausencia de pigmentos debido a que el pigmento más oscuro se encuentra en las capas más inferiores. Y por efecto de la incidencia de la luz hay esta apariencia pigmentaria. Ahora, en esta captura vamos a observar una coloración muy específica en donde sí estamos atendiendo esta mezcla terciopelada. De una mezcla muy sutil de fibras azules, fibras en color café. Pero sobre todo vamos a poner atención en los pigmentos que son reconocidos como hoja de tabaco. Más adelante hablaremos sobre esta dinámica pigmentaria aterrizada en diferentes porciones de nuestro iris. Normalmente a quienes tienen la mezcla de ambas coloraciones, tanto la café como la azul, se les asocia como mezcla de iris. Es decir, un iris con una constitución genética denominada biliar o mixta, asociada a tendencia de desorden intestinal y a desorden hepático. Bien, y con esto vamos a invitarte a practicar iridología computarizada de manera profesional. No olvides contactarnos a través de nuestras formas de comunicación, ya sea en este canal de videos oficial de iridología computarizada. O a través de las formas de comunicación ya conocidas. Gracias y hasta la próxima. Gracias.